hola mi gente bella aquí le traigo una compra que compres en la tienda en especial nada nada el precio normal sino en especial y lo quiero mostrar a ustedes aquí están estos tenis que son de la marca nike estaban 100 y algo y lo conseguí por 54 había un día solamente un especial y yo fui aprovechar aquí está el otro en macy fue eso y este también fue en macy muy muy barato también este costaron está a 49 dólares pero me costó 22 no 22.99 pero en especial me costó 9.99 más barato me costó 9.99 ahí están esto también fue en macy este de marco coles lo pueden ver ahí están michael coles este estaba como a 100 y algo también y me costó nada más como 54 dólares un especial por un día miren abajo también esto que les traigo aquí esta botita esto fue en charles ross que la compré en especial miren tienen piedrecita y muy bonita ahí está ahí está esta costaron esta costaban 41 dólares pero me costó en especial porque iban a cerrar la tienda 9.99 aparte un 30% me costó 6 y pico nada más como 6.99 dólares esta que están aquí también son otra botita estas son casetas las rodillas la pueden ver bien este es el taco así esta me costaron 41 cotaban pero tienen un cifre aquí pero en especial me costaron 9.99 más un 30% me costaron serie algo también aquí está aquí está el otro par también así muy bonita y esta que traigo aquí esto fue en paylist que la compré muy bonita por 9.99 en especial eso es para ahora para el verano que está ya ustedes saben muy caliente y esta también en paylist como la pueden ver mira muy bonita esta me costaron también 9.99 en especial déjame si tiene el precio por aquí el precio normal no no lo trajo pero costaba como 25 dólares entonces también les quiero mostrar esta colonia que un perfumito también a ver si lo pueden ver costaba 7.99 costaba 7.99 perdón pero había un 30% y un 40% a mi me salió como por 3 y algo nada más y huele riquísimo es de violeta también y aquí les quiero mostrar esta cadenita a ver si ustedes la pueden ver bien miren ahí esta cadenita me costó 5.99 pero había un 30% y me la dejaron por 3 casi 4 dólares esta esta otra que ustedes ven aquí miren ahí costaba 5.99 por 4 dólares también la conseguí miren a ver y este jueguito de arete miren ahí bien a ver si lo pueden ver bien me costaba 4.99 pero lo compre por 3 dólares en la misma tienda este otro también, otro jueguito que compre también a ver si lo pueden ver bien este me costó 5.99 pero en especial me costó como 3 dólares nada más este otro también que es súper bello miren a ver si lo pueden ver bien costaba 4.99 pero en especial 3 dólares porque la tienda la iban a cerrar este es un anillito también que tiene diamantito también a ver si lo pueden ver bien costaba 2.99 a 2 dólares lo conseguí por 2 dólares entonces eso fue todo por ahora espero que les haya gustado mi compra en especial que compre y nos vemos en la próxima besos bendiciones y bye que Dios me lo bendiga bien abu